Hace poco el presidente Donald Trump en un tuit dijo que México era el país más peligroso del mundo. Y la pregunta es para usted, señor Villarraigosa. President Trump dijo en un tuit que México ha sido considerado como el país más peligroso del mundo. México no concluye con eso. ¿Crees que una walla en la frontera puede evitar la violencia de spreader a los Estados Unidos? Absolutamente no. Yo no meramente estoy diciendo esto porque estoy en la contienda. En el 2009 fui a México como alcalde de Los Ángeles. Los demócratas y los republicanos votaron a favor del muro. Yo dije, tan pronto como aterricé en México, dije no necesitamos muros, necesitamos puentes. Yo he estado luchando a favor de los inmigrantes toda mi vida. Y esta noción de que México es nuestro vecino, debemos tener un puente con ellos. Son nuestro segundo socio comercial en Estados Unidos, en este estado. Tenemos que tener relaciones con México. Comprendemos que México ahora nos ha dado que 36 millones de personas que ahora son estadounidenses, que viven acá, que contribuyen acá. Tenemos que ver las fronteras como una oportunidad, una oportunidad para crecer y desarrollarnos uno con el otro, para comerciar uno con el otro, una oportunidad para comprender que todos nosotros que vivimos en esta parte del hemisferio somos seres humanos, tal y como todos nosotros que venimos de todos los confines del mundo. Seres humanos. Tenemos que tratarlos como seres humanos. Gracias. Gracias. Gracias.